Concluyó el torneo, siendo las 15 horas, están ingresando los últimos controles, pero prácticamente podemos asegurarles que esto ya está definido, se han movido las posiciones de abajo, pero en el podio inalterable. Primera posición para Javier Rash de Villa Gesell, 1,40 kg, su pescadilla. Segundo Fabián Barreto de Mar del Plata, nuestro compañero, 950 gramos. Y tercero Arturo Moyano, también, 950 gramos por tiempo. Y sopodio, primero, segundo y tercero, aquí en la fiesta de la pescadilla en Pinamar.